Muy buenas señoras y señores, bienvenidos una vez más al universo Tomb Raider de niveles Autor. Bienvenidos al que será el tercer nivel, llamado Sangri-La, el tercer nivel del Back to Basics 2014. Y aquí vemos un quad en la parte superior de nuestras pantallas. Y como de costumbre vemos un sobrevuelo, nada más empezar la zona, mostrándonos la zona. Que hay un quad, tiene pinta de que vamos a tener algún tipo de tramo muy frenético en algún momento del nivel. Bueno. Ya había grabado porque ya había comenzado el nivel pensando que estaba grabando antes, pero no había hecho nada, no os preocupéis. No he hecho nada, la idea es hacer esto improvisado, completamente improvisado. Aquí tenemos un cocodrilo feroz que ni he visto, ni lo he visto, así que... No sé, no sé si aparece cuando avanto por ahí. Claro, antes guardes el arma, hostia. Unas grandes mierdas de Tomb Raider, no se pueden usar armas bajo la guardia. Vale, vale, es que antes no lo vi. Vale, ya. Voy a intentar coger la ametralladora o la escopeta que está ahí arriba, la que se ha visto en el sobrevuelo. A ver. Esto es una ametralladora, ¿verdad? Sí, una ametralladora. Vamos a ver cómo se llama la ametralladora en el Back to Basics este. MP5. Mira, munición normal de MP5 roja y la white suit amola de largo alcance, será, ¿no? Azul. Ok, vamos a ver si está grabando y continuamos. Y ahora sí, avanzamos bien en el nivel. Vale, pues como iba diciendo, este es el tercer nivel del Back to Basics 2014 del universo de los niveles de autor que los constructores construyen, pues, que los constructores hacen. Pues, para participar en el concurso y, por supuesto, para agradar a la gente que los juegue. Así que vamos a ver qué tal está este nivel. Los dos anteriores han estado bastante bien, sobre todo el segundo me gustó más. La verdad, era más directo al grano y tal, aunque el primero está muy bien. Tiene la cosa, el primero, de que hay un par de intercambios de nivel, una cosa súper rara para ser un Back to Basics, cosa que no ha pasado en el segundo nivel. Vale, por lo demás, nada, vamos a investigar un poquito la primera zona y nos sumergimos en el agua aquí por aquí cerca. Creo que el volumen del audio, de la música y tal, lo voy a dejar como está. Quizá, quizá lo tenga que bajar un poco más, si veo demasiados momentos de música rítmica de esta, de forma consecutiva, que me den un rifle. Nada más empezar y tanta munición no dura nada bueno, pero bueno. Ya se verá, vamos a... Vamos por el túnel este. No hay un solo nivel en este Back to Basics que no tenga agua, oye. Madre mía, vaya tela. Hostia, bengalas. Esto me puede venir muy bien, eh. Sobre todo si el nivel resulta ser muy oscuro o algo. Vale, hay un par de bloques ahí. Ah, vale, por aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por detrás? Por detrás, vale, viene la escalera. Voy a decir, voy a decir, ojalá que no haya niveles autores en los que las escaleras y esas cosas no estén marcadas. Sería un poquito trauma, la verdad. ¿Qué puede pasar? Claro, ¿qué puede pasar? Pero no va a actuar así que las posibilidades de que pasen cosas así son menores, eh. Pero bueno, nunca descartemos. Cosas chungas, ¿no? Anda, un caballero de estos. ¿Por qué no suenan? ¿Por dónde he ido? ¿Por dónde he ido, tío? Hola. Abártelo, ¿no? Oye, ¿soy yo o tienen el audio mal estos tipos? Deberían de sonar sus pichadas. ¿Será que por estar medio metidos en el agua no sonáis? ¿Va a ser eso, verdad? Que por estar medio metidos en el agua no sonáis, ¿verdad, cabrones? Ni se quejan ni nada cuando los doy, ¿sabes? Ah, 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 ah. Uy. Si ni siquiera el sonido al caer... Ha existido. Es más rara, loco. Hostia, no me jodas. Un tramo de antorchas parece que va a haber aquí, sí. Pues nada. Pues sí, hay que hacer un tramo de antorchas. Se hace un tramo de antorchas. Y nada de protestar. A pesar de que ya dije en el primer nivel... Que los tramos de antorchas no es que sean de mis favoritos. Mira, aquí. Cuidado que oigo fuego por algún lado, ¿eh? A ver si me voy a quemar sin querer. ¿Y esto, tío? ¿Ha bajado este bloque o son cosas mías? Hostia, no me jodas. Que pinchos de ahí arriba. Este tipo de... Cosas... No me gustan. Vale, por ahí no hay que ir, ¿verdad? Ahora mismo, por los pinchos. Mira, hay otro tocho ahí abajo, por si pierdo esto. Vamos a ver si hay algún otro lugar para encender. Sí, no, míralo. Aquí. Vale, una trampilla se ha abierto. No sé en dónde. Pero se ha abierto una trampilla. Así que lo que vamos a hacer es volver a la zona donde estábamos hace un momento. Ah, vale. Aquí. En medio de... Ah, vale, vale. En medio de la piscina esta. Vamos a bucear ahí, si os parece. ¿En serio que esto era para un secreto? Pues lo siento, señoras y señores. Porque no era mi intención coger el secreto. Pero bueno, ya es que lo hemos encontrado. Pues oye, no le vamos a hacer asco. No es mi intención coger los secretos en el nivel de autor. En el nivel de autor mi intención siempre es tirar hacia adelante. Dentro de lo legal. Dentro de lo legal siempre, por supuesto. Pero lo de los secretos... No es algo que me haga especial ilusión, ¿no? Pero oye, si los encuentro, pues los encuentro y los cojo. No es que vaya a encontrar el secreto y vaya a decir yo... Me cago en la puta, en secreto. Vamos a olvidarnos de esto. No. Tampoco vamos a ser tan extremistas. De hecho, este nivel... Vamos a ver las estadísticas. Creo que tiene dos secretos. Vale. Figura como que hay 70, pero eso es imposible, ¿vale? 70 no pueden haber. 70 hay en el juego original, pero en... En estos niveles, pues... Depende del nivel. En este creo que hay dos. Creo haber visto eso en el Rhythmic. En el anterior, en el... Yashora... Yashora... Este habían... Siete, creo. Ah, vale. Es por aquí arriba. Ok. Vale, aquí... Hay que ir con cuidado con el juego, entonces. No sé por qué me he pintado. Pinchado, porque he acabado abajo. Pero vale. Ahora vamos a cargar desde aquí. No quiero comenzar desde el principio. Me cago en la... En serio, no me he quemado. Qué falso. Bueno, ahora hay que esperar a que se apague el juego. Vale, saltamos. Perfecto. Se apaga el juego. Saltamos. Este ni siquiera vamos a esperar a que se encienda. Y subimos. No me jodas, tío. No, por Dios. Había que llevarse la torcha. Que me cago en la puta. Por eso odio los tramos de la torcha, tío. Es que nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Nunca, tío. Y por lo visto hay que usarla ahora. Así que ahora veréis el ejemplo perfecto de... De... De cómo no llegar a sitios con agarre y eso. O la torcha. Porque recordad que no podemos agarrarnos en ningún sitio. Teniendo una torcha en nuestro poder. Nada, pero se puede. Esto... Esto... Esto es factible. Sí, hombre. Es muy, muy factible. Espérate un segundo. Vale, sí. Está el secreto cogido. No sé, no lo cogía de nuevo, joder. Tampoco le voy a hacer tantos ascos a un secreto. Es como ya he dicho. Vale, saltamos. Saltamos. Saltamos largo mismo. Y ya está. Ala. Parece que... Los fuegos están bastante coordinados. Se apaga el primero... El primero de la fila. Luego el segundo. Luego el tercero inmediatamente. Y podemos ir más o menos rápido en este tramo. Que si no... Sería un poquito problemático. Hay munición de UCI aquí. Me cago en la hostia puta. Al otro lado puede haber algo. Voy a intentar hacer una cosa que no suelo hacer nunca. En un nivel de autor. Voy a intentar un salto... Un salto plátano. Que consiste en hacer un salto bordeando el muro. No es fácil este salto que gira el joystick ahí en un momento adecuado. Sabía que había algo, tío. He hecho el salto plátano por eso. Para poder coger esto. No por otra cosa, eh. Si necesito la antorcha... Espérate. No, no. ¿Qué cojones? Vamos a coger la antorcha. ¿Y si la necesito ahora qué? Sí. Tengo que hacer el salto plátano este de nuevo. Pero esto no me queda de otra, tío. O hago el salto plátano o... Volví antes de llegar a la antorcha de una forma fácil. Vale. Ahí está. Me he hecho daño. Pero me da igual. Ha sido poco. No. Yo... No quería sacar las... Putas pistolas. Ese puta mierda. Joder. Quería guardar la partida. No eso. Joder. Es que... Eso es un fallo, tío. De... De... De los que desarrollaron el Tomb Raider 4 original. Siempre te enfocan hacia las pistolas. Cuando no es lo que más vas a... A... A seleccionar en el inventario. Sino que lo que más vas a seleccionar por defecto es guardar la partida. Deberían de haber dejado... Es el selector por defecto guardar la partida. No en lo de las pistolas. Pero en fin. Aquí. Coño. Eso. Eso es lo que quería hacer. Y ahora. ¿Qué coño ha pasado? ¿Puede ser que se haya abierto... El muro que hemos visto antes? Sí. Es. Vale. Yo la antorcha me la sigo llevando. Porque yo... La verdad que no me fío un pelo, eh. De nada. Pensaba que se iba a cerrar esta. Pero no. Yo me sigo llevando la antorcha porque soy así de... De precavi... Hostia puta. Tranquilo, campeón. No. ¿En serio me pueden matar en el acto eso? ¿En mi madre? Qué mal, tío. Deberían de hacer daño y ya está. No matar en el acto. Es que ni había guardado, tío. No pensé me fueran a matar en el acto una puta granada de mierda. Por Dios, qué mal, tío. En el Tom Cruise 4 original... El de PlayStation, digo. Porque el de PC tiene el bug de las... De las granadas. Pues en... En el de PlayStation si te dan una granada te hace daño. Pero matarte en el puto acto... No, tío. No. Eso no tiene sentido. Pero en fin. X. Ahora que ya lo sé voy a guardar aquí. Porque vamos, no me da la puta gana de empezar desde... Para allá atrás otra vez. Sí. Su puta madre, tío. Voy a tener que estar a kilómetros de distancia donde lancen las granadas, eh. Ah, que aparecen antes de entrar. Muy rico. Se va a detenir a entrar para que apareciéramos. Tú disparame normal y déjate granadas porque madre mía. Vale, ¿dónde está el otro? Eh, ahí. Cuidado. No me lancen las granadas, por favor. Ahí, ahí. Tranquilito, tranquilito. ¿No había soltado un objeto a uno de los enemigos? Sí, míralo. Munición de MP5. Lo bueno es que los enemigos tampoco es que estén lanzando granadas todos los ratos, así que... Tampoco tiene la cosa tanto peligro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero madre mía, es que me ha incendiado, me ha matado en el acto, me ha hecho de todo esa granada, eh. Su ojo. Para la próxima ya lo sé, me cago en la puta. Siempre está bien la inventiva, ¿no? De la gente que hace estas cosas, estas modificaciones para hacer que elementos que hacen una cosa en el juego original en los niveles de autor cambian. La verdad es que aplaudo esas cosas. Me ha tocado los cojones y todo lo que tú quieras, pero... La inventiva y la buena imaginación de la gente está ahí. Y eso hay que aplaudirlo, la verdad. Es que el tema de los niveles de autor en PC... Mierda, que no se puedan jugar a estas cosas en consolas. Es una grandísima inventiva, tío. ¿Ves? ¿Veis cada cosa que en el juego original no verías ni en tus mejores sueños? Es tremendo. Vamos a ir por aquí, a ver. He esquivado esa roca sin querer. Os lo juro, eh. No es que supiera que esa roca iba a caer. Para nada. Yo salté aquí por inercia. Porque por el hueco pensaba que podía estar la muerte o algo y resulta que hay agua. Pero la roca... Ni pude idea de que iba a venir. Y voy y la esquivo sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Vale, vamos a traspasar la roca si hace falta, pero vamos a ir por aquí. Bueno, Lara no le da puta gana de colarse por el hueco ahora. Vale, ahora no puedo volver atrás. Pero bueno, a ver dónde nos metemos. No sé si os habéis fijado. En una ranura redonda, vacía, y la otra con un objeto opuesto. Fijo que habrá que colocar algo ahí, ¿eh? Fijo. Y lo vamos a tratar de encontrar mientras suena esta linda canción procedente del Tomb Raider 3. Nivel... La India. El primer nivel del juego, de hecho. Disfrutad, porque esta canción personalmente me encanta. Y vaya... ¡Hostias! Eh, 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 eh... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, no! ¡Me veo! ¡Te amo! ¡Pero, Dios mío, esto es una masacre! ¡Hombre! La música será todo lo bonita que tú quieras, pero los enemigos son muy fieros. ¡Eh, eh, eh! He cambiado tan rápido de sala que la canción se ha ido a tomar por culo, pero en fin... ¡U, u, 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 u! ¿Pero qué está pasando, tío? Hostia, dardos Los mismos melenas Aquí hay mucho poder Si quiero por la puerta Si no está abierta Podemos irte a alguno, por favor La trampa, la trampa, la trampa La trampa, la trampa, la trampa La trampa, la trampa Bueno, venga ya Se ha muerto a la vez, casi, eh Se ha muerto casi a la vez Y encima estaba el dosa casi Como si lo tuviera todo planeado, ¿sabes? Os juro que no Que nada de esto estaba planeado, ni mucho menos Vale, vamos a ir directamente al grano Por aquí, ¿no? Hostia, pinchos aquí abajo Ni se os ocurra ir ahí abajo, por lo tanto No, seréis bien recibidos La muerte es la que saldrá a recibiros Madre mía, que frenesín esta última parte, tío En serio, tío Se tiene que chocar ahí Había pulsado el botón de acción para que se estiraran las manos O sea, a lo mejor no hay que pulsar nada Espérate, a ver Bueno, no voy a pulsar Mierda Demasiado pronto Otra vez No está siendo difícil en general ningún nivel por ahora Bueno, el primero es el que me puso más Ahí, vale Tenía que darme Hostias Tenía que darme quieto ¿Este es el típico puzzle de saltar de baldosa en baldosa? Puede ser Sí, lo era Si es que Es que hay cosas que las preven... Como dije en un nivel anterior, tío He pasado por tantas en niveles de autor Que hay cosas que me las supongo incluso antes empezar a hacerlas, tío Es una cosa Una palanca Esto cará Oh, no No sé qué he hecho, la verdad No tengo ni idea de qué he hecho Bueno, por lo pronto vamos a volver Hostia, la canción esta La canción épica del final del anterior nivel Oh, qué maravilla la forma en la que he bajado Me gusta, tío Vale, esta puerta sigue así Y ahora para volver Vamos a agacharnos aquí Dios, en el filo de la navaja He acabado ahí Casi me choco con los pinchos Pero no Ha pasado algo con la cascada Pero... ¿Se puede saber el qué? ¿Se verán elevados esas dos trampillas ahí? Que antes no estaban elevadas Puede ser, tío Espérate Eh, eh, es que no Espérate un momento ¡Ay! Esto es demasiado atrás Vamos, un poquito más adelante Es que estoy yendo tan rápido, tío Que ni estoy yendo ¡Uy! Más adelante Vale, ahí No, las trampillas Estas ya estaban así ¿Qué coño he hecho, tío? Pues da igual Algo he hecho No sé el qué Así que ya veremos Vale, he atrapado estas aquí, ¿verdad? Sí, lo suponía Eso no me pilla por sorpresa La pasión de un tigre tampoco Y ahora aparecerá Vale, me ha matado Bueno, en fin, da igual Hay veces que este tipo de enemigos Si uno se descuida un poco Acaban matando, pero Además que Lara tarda un huevo en apuntar, tío No sé por qué Puedo apuntar desde súper lejos Y... No sé Hostia, el daño que me ha hecho Tienen que estar demasiado cerca A los enemigos a veces Para poder apuntarles No... No sé Un poco extraño, la verdad Ah, vale O sea, el revólver sin la mira a láser La verdad que no me va a servir de mucho Bueno, soy imbécil Soy completamente imbécil Me había olvidado de la puta trampa Bueno, mira Había guardado Pero es que mira Que se ha retrasado Para tropezarse con una trampa Por la que acabo de cruzar En fin A ver Ahí, así agachaditos Y la pasamos Y casi me da aún así el filo O algo Pues no sé Qué queréis que os diga No tengo ni puta idea De qué hacer ahora, eh Nos desplazaremos por este borde Y a ver a dónde llegar Que por cierto Esto no es nada realista Debería resbalarme Dado que está fluyendo agua por aquí En lo que es el borde este No debería de poder agarrarme Ni por asomo Porque esto está Súper resbaladizo Pero oye La era es una heroína De toma, pan y moja Y es capaz de esto Y más Ay, mierda No, tío No puedes desplazarse más Hacia aquí, en serio Eh, qué Un momento Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Pero si Aquí no hay ningún tipo de suelo O eh Una de dos O esto es un Un bug Como una catedral O lo que hice antes Con el interruptor aquel Fue esto Pero No sé Esto es demasiado extraño Si no hay ningún puto suelo ahí Vamos a mirar ¿Veis que no hay absolutamente nada? Que indique que por ahí hay algo No entiendo nada Mira No sé, eh No sé Pero esto tiene pinta de Un glitch De De la hostia Ay, mi madre No quiero hacer cosas Que no deban los niveles Autor, eh No sé No sé Madre mía Ya voy a ir Con Con el resto de este nivel Un poquito acondicionado por esto Un poquito bastante Es que yo creo que la forma legal De ir a esta zona Es por las puertas Y luego lo miraremos A ver, creo yo A lo mejor me pongo a mirarlo Fuera de cámara O algo No sé Ya veremos Por lo pronto Voy a continuar Por aquí Y de hecho Lo mira Láser Estaba aquí arriba Vaya tela ¿Es serio? ¿Qué motivo hay para Que eso Sea un lugar de agua escalable? Es que no No entiendo Mi cerebro No es capaz De comprender eso Totalmente incapaz Vale Revolver la mira Láser ¿Ahora para qué? Me cago Coño Ahí está Hostia Un botiquín pequeño Que ahora Son formas de champiñones Pequeños De estos Cuidado Que creo que hay pinchos Ya debajo A ver Si hay pinchos ahí Mejor no lanzarse Y ahora Una palanca ahí Vale Lo que pensaba Se abre la trampilla Esa Con ese interruptor Con esa palanca Eh Ah que Es en plan Fragmentos He cogido uno Ahora me faltará otro Uy no ¿Dónde cojones Estoy ahora? Ah que he vuelto En la sala esta Inicial ¿Aquí hay algo? Creo que sí Ah no Bueno Bueno Un momento voy a seguir Hasta que tenga que dejar El vídeo Digamos Y ahí intento Encontrar La solución legal Si la hay Al tema De subir Por ese sitio De agua Al lugar Donde acabé Pero un nivel De autor Puede tener De todo Incluso cosas Que no tienen Mucho sentido La verdad Mucho sentido De la De la arquitectura De la arquitectura Y todo eso Bueno podrían haber Más tipos aquí Perfectamente Es que estoy Yendo Vaso Mierda Como uno Se revele Las granadas Empezarán a volar Cosa que no ha pasado Bien Muchas gracias Si tienen Hasta Hasta su propio Hasta su propia Salita de operaciones Montada aquí Con su PC Y todo su rollo Lástima Que no se les puedan Destruir sus Pertenencias Por lo menos Las cajas Ni eso Se puede destruir Por lo que parece Así que Nos quedamos Con las ganas Esto es un Intor Si Un Intor Vale Que Ha Pasado No Parece que haya pasado Nada Ah vale Se ha abierto la puerta Ahí de tiempo Joder Ni se ha oído Ni nada Tío Puerta Que puerta Más silenciosa Y educada Cojones Pues Vámonos Hacia allí Directamente Yo estoy avanzando Rapidísimo En este nivel Por ahora La idea es Que cuando me atranque Ahí ya Las cosas serán Diferentes No tiene mayor Dificultad esto Bueno Me he hecho daño Pero bueno Un poquito Hostia Un poquito Oiga si es muchito Pero bueno Se ha quedado un poquito Vale Uy mi madre A ver Espérate Ah vale Supongo que habrá De empujar O una de las dos Estatuas O las dos A las bandosas Estas aquí detrás Las que están Marcadas ¿Lo veis? Que tiene un dibujito Ahí Pues eso La ponemos ahí Es una cara De como Cuatro serpientes Ahí Una estatua Parece como Una especie De hidra Curioso el tema Si parece Que hay que colocar Las dos Parece Yo nunca Me atrevo a A decir Algo Fijo En un nivel De autor Porque vamos Te la puede meter Doblada La autor Parecer que estás Haciendo una Una cosa Para activar Un algo Y Y que de repente No La solución Sea una Completamente distinta Aunque si Aquí si que había Que hacer lo típico Aquí si que había Que hacer lo típico Ah vale Dos de estos En serio No pueden venir Por aquí Mejor Mucho mejor No pueden venir 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 Vale, ya vuelve a dar vueltas, si podes conseguiros, muerto, y seguro que hay que matarlos obligatoriamente, para activar algo, veréis. Joder, cuando se montan ahí encima de la plataforma de forma falsa, ahí sí que pueden venir. Es curioso, la cosa tiene en la cabeza que les gira, tío. No sé, el tema del diseño de enemigos está curradísimo, eh. Resulta extraño, casi no se cubre. Normalmente este tipo de enemigos se suelen cubrir por las espadas de vez en cuando, sobre todo cuando se les dispara mucho desde lejos, pero no parece ser el caso de este modelo en concreto de enemigos. Y aquí tenemos un puzle de interruptores, claro, no podía faltar un nivel de autor puzle de interruptores, que es de un nivel de autor sin un muzle de interruptores, que es una puta mierda. Eso debe de pensar un autor a la hora de diseñar estos puzles. Oye, que tenemos que hacer un puzle para que lo resuelva su área base de interruptores, si no, a un nivel no lo siento igual, eso debe de pensar a la hora de hacer este tipo de puzles. No son muy de mi agrado, pero bueno. Mientras no se abuse de ellos, hombre, todo bien. La cosa es no acabar abusando de los puzles de un mismo tipo y esas cosas. Creo que ya entiendo el sistema de este puzle, creo, eh. Porque aquí hay varias cosas, a ver, hay una estatua aquí. Vale, no puedo hacer nada con esta estatua. ¿Veis como que tiene hueco en la parte central? Puede que haya que colocarle una cabeza de serpiente ahí, eh. Pero literalmente una cabeza de serpiente, sí, como suena. Y un lugar más silencioso este en cuanto a ambientación. Ah, hay otra aquí. Uy, madre, a lo mejor hay que colocar dos cabezas de serpiente aquí. Vale, pues el puzle de interruptores será para alinear el puente, me imagino. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos ahí un poquito ahí al azar. Porque como a estos puzles es imposible saber la solución exacta. Salvo que hay algún tipo de indicativo visual que yo no lo veo, por lo menos. Espera, a ver. Tiene pinta de que... Este... Hay que dejarlo desactivado, ¿verdad? Pues ya está. Ya está, sí. Ha sido tan fácil como eso, así que vamos a mover el bloque ahora, venga. Qué chorrada de puzle, ¿no? Pensaba que iba a ser más complicado. Y voy y lo resuelvo en menos de un minuto, ¿eh? Todo sobrado. Bueno, pues vamos a colocar esto en el otro extremo. Va a ser un paseíto largo de movimiento de bloques, así que... Paciencia, señores espectadores, paciencia. Porque no voy a estar cortando el vídeo ni nada de eso en ningún momento para este tipo de cosas, ¿eh? Eso lo hace la gente desesperada y tal. Yo no estoy desesperado. Y si estoy desesperado lo que hago es emplazar a una siguiente parte y ya está. Como hice en el primer nivel, en el... De San Galax Pathfinder. Es una buena idea mantener pulsar el botón de acción para que el movimiento del bloque sea más rápido y continuo. Sobre todo continuo. Para que la hora no tenga que estar colocando las manos siempre para tratar de mover el bloque. Vamos a ver qué pasa cuando coloque esto aquí. No tengo ni idea, ¿eh? No veo puertas ni nada, aparentemente, que pueda cruzar. Todo muy misterioso. Ah, sí que había una puerta. Joder, pues yo no me fijé que hubiera ningún... Ah, vale, aquí arriba, sí. Pues a ver qué pasa cuando vaya por ahí. Desde un momento vamos a seguir... Es que estoy yendo tan sobrado en este nivel de autor, digamos que... Que no creo que sea molestia de ningún tipo continuar. Hay que conseguir la otra pieza para poder pasar por la puerta que hay... Ufff, principal. Casi me caigo. Por la escalera. ¿Hay algo aquí, acaso? Esa hiedra de frente es muy sospechosa. A ver... Si... Si salta hacia ella, ¿pasará algo? Vale. Nada de nada. Si no es... Si no es foto más extraña que sale cuando se carga el nivel este, tío. Una foto de la nada, ¿eh? ¿Habrá maldosas invisibles por aquí? Como antes. Ah, mira. Aquí las hay, pero es que aquí se pueden ver con los binoculares. Y antes no se veía una puta mierda. Mira, aquí adelante hay otra. Con los binoculares más o menos se ve. Y creo que ahí... Hay una liana, ¿puede ser? ¿O no hay nada? No sé. Vale, igual. No me jodas que está la segunda pieza ahí, ya. Bueno, hasta pasó a cabo el nivel de cero goma, tío. Dios mío. Sí, y... Al final no va a ser nada lo del tema de las cabezas estas que faltan de serpiente. A no ser que sea para algún tipo de secreto que ya no sé. Que puede ser. ¿Era tan fácil llegar aquí? Sí. Porque me lo supuso lo de las plataformas invisibles. Si no... Me pego aquí un buen ratazo, eh. Ahora, ya tenemos las dos. Como si nada. En media hora de juego... Ya hemos logrado las dos. Esto es esta. Bueno, ahora para volver, ¿qué? Lo mismo, ¿no? Espérate. Espérate. Pues vamos a ver si logro acertar en la... Sí. Ahora vamos a hacer un salto hacia aquí. Me voy a hacer daño, pero bueno, no mucho. Ahí está. Vale. Pues creo que puedo volver por donde vine en esta sala. Así que allá vamos. Ahora a colocar la pieza del yin yang este en la puerta aquella gigante. Y nada, seguimos. Ay, mi madre. Me empuja la trampa a tomar por culo. Ay, mi madre. Joder, macho. Pero, ¿qué cojones hace deslizándose por la rampa y sin recibir daño? Eso no lo entiendo, pero vale. Es igual. El progreso está siendo alucinante en este vídeo, eh. Nadie me podrá poner pegas, creo yo. Su puta madre. Vamos directamente a colocar la pieza, venga. Ah, espera, 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 espera. Puede haber algo por aquí, eh. Ah, espera, no, vale. Ya había mirado antes, es verdad, no hay nada. Vale. Pues nada, directamente coloquemos esto. Y veamos qué hay por dentro de esta puerta. Si como cabe el nivel aquí me voy a reír un rato, eh. Creo que de hecho voy a dejar el vídeo por aquí, eh. Este vídeo. Creo. Depende de lo que note que me vaya faltando y tal. Si veo otra sala muy abierta como esta que acabamos de... De la que acabamos de salir ahora, pues... Ahí será un buen momento para dejarlo. De momento continuamos. Vale, ya está. Mira, este sí tenía el sonido correcto. No sé por qué coño en el agua, aunque sea un poco profunda, no suena ahí en la superficie, sí, pero vale. Cosas random de los Tomb Raider. Eh, vale, a ver. ¿Qué hacemos? Ah, mira, hay una grieta ahí. A ver si me puedo agarrar desde aquí. Sí, vale. Si no, de todos modos podría hacer un salto con curva o algo y agarrarme de todos modos. Pero mejor así, mira. Hay balas de revólver ahí abajo, ¿las veis? Están los movimientos... Ah, mira, están los movimientos nuevos de salto hacia... Vale, pues vamos a hacer así. Están los movimientos nuevos de salto desde grietas. Hostia, qué chulo. Una vez más, el primer va a actuar así, sino que se aplican cosas así. Excesiva oscuridad aquí abajo, eh. Y una caída tremendamente larga ahí abajo. No me conviene ir ahí. A no ser que haya una escalera, que yo no haya... No, me cago en la puta. Y creo que no guardé después de... Coger la bala, tío. Las balas. Ahora sí se guardé. Sé que soy obsesivo para guardarlo. Ajá, vale, mira. Aquí abajo debe estar el segundo secreto del nivel. Al final a lo mejor los cojo los dos. Yo desde aquí puedo tirarme ya, eh. Creo. A ver. Vamos a intentarlo. No garantizo el éxito. Para nada. Yo creo que aquí abajo sobra ir, pero... Me había olvidado de que estaba agarrado aquí. Subamos. Esto será una escalera, este muro de aquí. Me cago. Joder. Siempre me olvido de este agarrado. Puta madre, hombre. Ahí. Nada, nada. Vamos a continuar mejor. Y a dejar de perder el tiempo con esto. No me conviene. Vale. Salto largo hacia ahí y ya está, ¿no? Sí. Pues sí. Me parece que... ¡Hostia! ¡No, no, 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 tío! Pero ¿cómo van a hacer tanto daño, tío? Joder. Hacen más daño que los enemigos estos normales, eh. Bastante más daño hacen que los enemigos normales. Que los tigres normales. Ah, vale. Somos un mono. Hostia. Así de simple. Así de rápido se activa una campana. Y la otra hago mismo, hombre. Saltando. Disparando con las pistolas y ya está. Y ahora... Ahí arriba hay algo también, ¿no? No sé. Bueno, el caso es que vamos a dejar... El vídeo aquí. Espero que os haya gustado, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Espero que os haya entretenido este vídeo. Y nos vemos en la segunda parte del nivel de Shangri-La. El tercer nivel del Back to Basics 2014. De lo que son los niveles de autor. De Tomb Raider. Con esta vista tan maravillosa, tan esplendorosa de este escenario. Y con este... Regusto artístico tan magnífico. Dejamos este vídeo. Qué bonitas son... Qué bonitos son los árboles cuando se aprecian. De una forma positiva, ¿eh? Madre del amor hermoso. La madre naturaleza. Adiós.